¿Qué es la tecnología médica? La tecnología médica es una disciplina en el campo de la salud que abarca muchas áreas y emplea, como propiamente dice el nombre, la tecnología tanto para la ayuda del diagnóstico, para los tratamientos y bueno, para propiamente la rehabilitación. El rol que cumple un tecnólogo médico es muy importante dentro del equipo multidisciplinario en el campo de la salud. En el área humanística, para poder entender y comprender al paciente en todos sus campos y también en el área de lo que es la investigación. Tenemos tecnología médica con la especialidad de terapia física y rehabilitación en laboratorio clínico y anatomía patológica aquí en la Universidad Privada San Juan Bautista, pero también la tecnología médica abarca todo lo que es optometría, radiología, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Felicitar a todos mis colegas por el esfuerzo cotidiano que hacemos, por el tratar la salud, por culminar todos los tratamientos, porque siempre el objetivo y lo más importante es nuestro paciente. Saludo a ustedes, a mis futuros colegas, y que espero que pronto lo sean, de todo lo que son las sedes, Lima Norte, Chorrillos, Chincha e Ica, y que espero verlos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!